El uso de gases lacrimógenos en las cargas policiales que se produjeron en las inmediaciones de la sede nacional del Partido Socialista durante la pasada noche ha generado sorpresa e indignación en numerosos grupos de las unidades de intervención policial de la Policía Nacional, los antidisturbios. Distintas fuentes policiales explican que el empleo de estos medios coercitivos es totalmente inusual en protestas como la de este lunes, a la que acudieron 3.800 personas, según datos de la propia delegación de gobierno. Este tipo de arma, insisten, se reserva principalmente para ocasiones en las que se ejerce una violencia extrema contra las fuerzas de seguridad. Por tercera noche consecutiva, cientos de personas se manifestaron frente a las distintas sedes del Partido Socialista para mostrar su desaprobación a la negociación que el Partido Socialista está llevando a cabo con los partidos independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la ley de amnistía o la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña. Las protestas se desarrollaron de manera pacífica en la mayoría de ciudades, salvo en el caso de Madrid, según relatan fuentes policiales y muestran decenas de vídeos publicados en las redes sociales. Cuando había transcurrido parte de la concentración, un grupo de manifestantes intentó saltar las vallas rompiendo el cordón de seguridad, establecido por la Policía Nacional. Según fuentes de la propia delegación de gobierno, este fue el motivo por el que se decidió disolver la manifestación y se usara gas extensibles y escudos, aunque olvidan que hay vídeos donde se ve usando pistolas de goma a escasos centímetros de los manifestantes a varios policías. Las fuentes policiales consultadas por The Objective censuran que la superioridad autorizase el uso de este tipo de armas químicas cuando la protesta no era multitudinaria ni violenta. El Ministerio del Interior solo permite el uso de gases lacrimógenos en situaciones excepcionales en las que se desarrolla una violencia inusitada contra las fuerzas de seguridad, señalan. Esto es lo que decían. Se utiliza cuando el operativo está completamente desbordado y quiere crear una distancia amplia entre los manifestantes y los agentes. Durante las Marchas de la Dignidad, en 2004, el gobierno permitió su utilización después de que más de 60 policías resultaran heridos. En Cataluña, sin embargo, no las utilizaron durante las protestas por la sentencia del proceso en 2019. Desde los sindicatos policiales barajan pedir responsabilidades a la cadena de mando por la actuación policial. Tras los altercados, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mandó su apoyo y cariño a la militancia socialista. En un mensaje en la red social de Twitter, Sánchez advirtió que de atacar las sedes del Partido Socialista es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Asimismo, ha recordado que tras más de 140 años de historia del partido, nunca nadie será capaz de amedrentar al Partido Socialista. Seguirán adelante.